Tonight is the night, tonight is the night, I admit to myself that I'm asking for help Na 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 ¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches aquí en México, pues bueno Mis queridos enamorados y enamoradas Mis amigos de Morad, porque son mis amigos, pero ellos no saben Sacaron una canción que se llama Feo Sí, tal vez así como tú, también pensé que era una broma De repente me dijeron, Jaycee, Morad saca la canción, se llama Feo Feo, feo, ¿quién le pone una canción feo? Morad Y me pasaron por ahí unos clips y me etiquetaron y dije Bueno, Morad sacó una nueva canción que se llama Feo Y desde aquí, yo sé que la Community Manager o el Management de Morad, perdón Ve a mi canal, les mando un saludo y un abrazo Y también los integrantes y la familia de Morad, que también les mando un saludo, no los conozco, pero les mando un abrazo Les quiero dar las gracias por... Porque fuimos inspiración los feos para que Morad escribiera esta canción Si es que se trata de los feos A lo mejor es feo de que hace algo feo, pero si es de los feos, de nosotros los feos Lo que callamos los feos, gracias Al fin alguien pensó en nosotros Y bueno, ¿qué podemos esperar de Morad? Bueno, Morad es un grupo muy versátil y te puedes esperar lo que sea Hasta que saquen una bachata Que saquen una balada Que saquen electrónica Que saquen... no sé, lo que sea Entonces, vamos a ver qué trae Morad para este nuevo disco Y Feo puede ser el gran inicio de algo diferente Ya lo vimos con el disco pasado de S. Yerfra Hoy Una mezcla de ritmos tremendos, algo que Morad no había experimentado Y le salió de 10 Y vamos a escuchar Feo, ¿qué te parece? Familia Aquí no es aporte de nadie Esto ya es una reacción que viene de mí Para ti Y para mis amigos de Morad Vamos a escuchar Feo Estoy muy emocionado porque cada cosa que saca Morad Es mi grupo favorito Entonces ¿Qué te puedes esperar? Es una emoción tremenda ¿Estás listo? Salud Let's go A ver Ya llevo más de dos horas en la barra De un bar de mierda con mala música y sin luz Y solo una cosa no me encaja ¿Cómo es que llegaste tú? Me está matando no saberme tu nombre Quiero pensar que tenemos cosas en común Todo mi coraje se me esconde desde que llegaste tú Pero sé que planear como hablarte es perder por cobarde Y me niego a pensar que llegué tres cervezas muy tarde Yo te veo pasar y grito Tú tan guapa pero yo tan feo Y creo que aunque estoy borracho Sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Pues si trata de los feos Es diferente El ritmo que está sacando Morad Es un rock Hay guitarra eléctrica Si mal no me equivoco Estaba Simón tocando la eléctrica O bien mal Segundo Les están distorsionando las caras a los Morads Para que se vean feos Mira que chido Cuando eres guapo Te tienen que distorsionar la cara A mi me metes en ese video Y me metes así Te hubiera salido barato Morad ¿Por qué no me invitaste? Protagonista del video Y no me tienes que hacer nada en la cara El tipo de ella es guapo Invítame a tu próximo video Ahí puedo estar yo Y no te voy a cobrar Más que viáticos La canción está buenísima Buenísima los ritmos Estoy todavía saboreando el ritmo El bajito 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 No hace que era inútil Que actuara indiferente Solo habrás ido alguien más Entre la multitud Perdón si pegué por imprudente Pero es que llegaste tú Yo solo quiero Perderme en tu pelo Y agradezco al cielo Que te conocí Cuando me miras Se acelera el pulso Y solo es un impulso Que me sale sí Yo te veo pasar hermanito Tú tan guapa pero yo tan feo Dime cómo logro que te fijes en mí Que si estoy loco es porque te conocí Te lo pasaría y grito Tú tan guapa pero yo tan feo Y creo que aunque estoy borracho Sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Pero sé que hablar como hablarte es perder por cobarde Y me niego a pensar que llegué tres cervezas muy tarde Yo te veo pasar y grito Tú tan guapa pero yo tan feo Dime cómo logro que te fijes en mí Y estoy loco es porque te conocí Yo te veo pasar y grito Tú tan guapa pero yo tan feo Y creo que aunque estoy borracho Sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Te lo pasaría No entendí el final Este niño no había salido en toda la canción En todo el video perdón Porque sale ese niño No entendí la referencia Es que soy malísimo para entender a veces las cosas Hay muchas cosas de qué hablar con esto Quiero decir muchas cosas Les voy a decir Punto número uno Hay una innovación De Morat En lo que yo he escuchado de Morat Aquí Esto es rock Metieron rock Morat tocando rock Esto suena muy similar A lo que está tocando Mcfly en su último disco Que yo sé que te fastidio Pero sé que hay unas personas que les gustan las comparativas Y les gusta que estemos ahí mezclando temas Ahorita te diré algo más o menos por ahí Pero es rock Morat está tocando rock Punto número dos Si nos vamos a meter un poquito en lo de la letra Pasa muchas veces que los hombres solemos sentirnos así Tú si eres varón Como yo Me imagino que alguna vez te sentiste así Por ejemplo cuando conocí a mi esposa Pues bien bonita a mi esposa Y uno se sentía como que feo Y como que no le hablas Y no le hablas No, está muy feo para ella Pero es que a veces se nos olvida Que realmente a las mujeres les importan más cosas que el físico Sinceramente para una mujer es más importante Tu seguridad Más importante Que vuelas bien Es más importante otras cosas Que Cómo te ves físicamente Entonces por ahí también va como el Híjole, si es cierto Punto número tres Morat también está metiendo Dentro de esta canción Efectos en En lo vocal Que hacen muy vistosa la canción Y cuando conoces al grupo Pues te das cuenta que Morat realmente Son chicos súper Mega Talentosos Que Así les pongan El efecto que les pongan Te vas a dar cuenta que Son talentosos Y en vivo La van a romper Mejor que en el estudio Es por eso que Yo amo esta banda Porque en vivo Te entrega Mucho más de lo que te entrega En algo ya producido Y Es un grupo que no se queda Estancado Siempre busca Que más sacar Más 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 Vamos a evolucionar Ellos si evolucionan Buscan más 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 Ya dominamos algo Vamos a salirnos un poquito de aquí Vamos a meter otra cosa Y se metieron al rock Vamos a regresar un poquito Rock Es rock Y luego ya entra Palomorato Sacas los efectos En la voz Que le dan vista Me está matando No saberme tu nombre Quiero pensar que tenemos cosas en común Todo mi coraje se me esconde Desde que llegaste tú Pero sé que planear Cómo hablarte es perder Por comer Y me niego a pensar Que llegué tres cervezas muy tarde Yo te veo pasadito Tú tan guapa Pero yo tan feo Dime cómo logro Que te fijes en mí Cómo luce el bajo En esta canción A veces no le damos mérito al bajo Lo de Simón Es una enfermedad En esta canción Dale un poquito de crédito Al brother A Simón Porque a todos nos cae bien Simón Es un tipazazazo Pero aquí en lo musical Lo de Simón Es tremendo También lo de Martina La batería No sé si el brother Ojalá en algún momento Pueda platicar con ellos Lo he dicho muchas veces Me encantaría Tal vez esta sea una de las canciones Que más Le ha exigido Mucho movimiento Es muy rítmico esto No hay tanto descanso Impludente Pero es que llegaste tú Yo solo quiero Perderme en tu pelo Y le agradezco al cielo Que te conocí Cuando me miras Se acelera el pulso Y solo es un impulso Que me sale Yo te veo pasar y grito Tú tan guapa Pero yo tan feo Dime cómo logro Que te fijes en mí Que si estoy loco Es porque te conocí Te veo pasar y grito Tú tan guapa Pero yo tan feo Que aunque estoy borracho Sé que debo admitir Que si estoy loco Es porque te conocí Porque te conocí Pero el ser que planar Cómo hablarte es perder Por cobarde Y me niego a pensar Cómo hablarte es perder Por cobarde Y me niego a hablar Estos toquecitos De una canción Wow Tremenda canción de amor La guitarra La guitarra Brother Soy una persona Con un problema De memoria No me acuerdo De alguna canción De Morat Con un solo así De guitarra Bueno el riff Es el riff de guitarra No me acuerdo De algo de Morat Así Qué bonita sorpresa Mira Me siento muy emocionado Porque híjole Que tu grupo Favorito No se quede estancado Y busque más Es algo que te llena de orgullo Este disco de Morat Si va con esta línea Brother La va a romper Tremendamente Hay muchos a los que No le va a gustar Porque quieren Siempre Van con lo mismo Si sigue con esta línea De Morat De Rock Uff Brother Todavía van a demostrar Más De lo que ya han demostrado ¿Por qué se parece A McFly? Hasta en el video Porque quizás aquí También se ven feos Fakas Fakas Suena muy similar Suena muy similar Suena muy similar Y hasta se hacen feos acá Y luego ponemos esto Un poquito Otra vez Que maravilla Brother Insisto Arduamente Necesitamos un McFly Y un Morat Lo necesito en mi vida No me quiero morir Sin escuchar a mis dos bandas Favoritas con tu segunda vez Y con lo que escucho ahorita Que maravilla Morat Te quiero mucho Morat Que cosa La voy a escuchar On repeat Muchas veces La neta Que buena canción Y la quiero escuchar otra vez Pero ya no te quiero fastidiar la vida Mejor cancelo aquí Mi grabación Y la escucho Con mi cuerpo ¿Qué te pareció la canción? Déjame tu comentario Por favor ¿Qué cosa lo veo? ¿Qué cosa? Yo te mando un abrazo grande Dios te bendice Pórtate bien Cuídate mucho Y por favor Hashtag McFly Morat Ya Lo necesitamos Chao